Y la banda líder suena para vos ¿Por qué será que sin querer Llegaste a mí a darme fe, a darme amor En el momento que no había en mí deseos de vivir ¿Por qué confié así en tu amor? Que me entregué, que todo di Que soy feliz, que más imagine querer Como te estoy queriendo amor Yo, que no creía en volverme a enamorar Que hasta llegué a pedirle a Dios Que me quitara ya la boca voluntad de continuar Viviendo así Tú, que contanqueaste en mí tus ganas de vivir Que me enseñaste a volver a sonreír Hoy has llenado el gran vacío que había en mí Románticos con mucho amor ¿Por qué será que sin querer Llegaste a mí, a darme fe, a darme amor? En el momento que no había en mí deseos de vivir ¿Por qué confié así en tu amor? Que me entregué, que todo di Que soy feliz Jamás imaginé querer Como te estoy queriendo amor Yo, que no creía en volverme a enamorar Y esa llegué a pedirle a Dios Que me quitara ya la poca voluntad de continuar Viviendo así Tú, que contanqueaste en mí tus ganas de vivir Que me enseñaste a volver a sonreír Hoy has llenado el gran vacío que había en mí Queremos agradecer en estos 25 años A toda esa gente empresaria que nos sigue contratando Nos sigue dando trabajo A nuestros fans, a nuestro público A todos los entrerrianos El abrazo muy fuerte De este grupo Tan humilde Simplemente Caterina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!